Sí, nosotros continuamos acá en las instalaciones de la unidad educativa Francisco de Miranda, precisamente debido a la protesta que se presentó en la mañana de hoy por parte de representantes afectados y la falta de mantenimiento que hay en estas instalaciones, acá pues también en la mañana de hoy se han acercado instituciones, así como representación de Corpo Miranda de los Altos Mirandinos, Osvaldo Rojas, para que nos comente entonces un poco la situación y evidentemente pues ese acompañamiento que se le hace de la institución de Corpo Miranda a la comunidad afectada. Sí, bueno, en vista del desgobierno que nosotros tenemos aquí en Miranda, la corporación de Miranda viene a acompañar al pueblo en sus luchas. Estamos aquí en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana, en la escuela estadal Francisco de Miranda, donde alrededor de cuatro años la comunidad ha venido clamando las reparaciones de dicha escuela. Se encuentra en mal estado, tiene un problema de impermeabilización, se filtra, no hay cancha deportiva para los niños y niñas y adolescentes. Entonces, en vista de eso, hoy nosotros asumimos el compromiso, clamando pues porque el pueblo nos llama pues como Corporación de Miranda, a través de nuestro presidente de la corporación, Elías Agua, a asumir el compromiso de la reparación de dicha escuela. Hemos visto que el día de hoy se encuentra la gobernación de Miranda, siendo por su elitismo político, porque mañana viene el gobernador de Miranda a hacer un recorrido por la comunidad. A ocho días del inicio de clase vienen a hacer unas reparaciones, unos pañitos de aguas menores, para decir que Capriles Radosky viene trabajando. Cuando hicimos un recorrido, estamos con la presidenta del Consejo Legislativo, estamos con el presidente del Metro Los Teques, Farid Fraj y Aurora Morales, viendo pues la necesidad que hay que hacer aquí de reparar. Y es por eso que estamos aquí como Corporación de Miranda y como protector Elías Agua, que es el que está asumiendo la responsabilidad de la reparación de la escuela, acompañado de la comunidad, de esta comuna en construcción, que es la de Francisco Miranda, acompañado con los voceros y voceras del Consejo Comunal, las cuales fueron electos ahorita. Y aquí estamos pues de una vez dando respuesta, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, eficiencia o nada. Y aquí estamos dando respuesta de una vez a la limpieza y desmanizamiento de la vía, y el día de hoy vendrán las personas que harán la infección completa de la reparación de una escuela estadal que pertenece a la gobernación, pero el gobernador se encuentra en estos momentos de viaje por todo el país. Sin embargo, observamos además en nuestro fondo que pues hay una cuadrilla ya instalada acá dentro de las instalaciones del colegio. Sí, bueno, como se lo dije, eficiencia, tenemos aquí un equipo de compañeros y compañeras trabajando en lo que es la limpieza de la vía, dando respuestas de una vez. Y el día de hoy, bueno, como lo dijo nuestro protector Elías Agua, comenzar a trabajar en la recuperación. Asumimos el compromiso, asumimos la responsabilidad, que el día lunes, pues dentro de ocho días van a hacer el inicio de clases. Sabemos que en ocho días no vamos a tener la escuela en su totalidad para que los niños y niñas y adolescentes puedan comenzar. Pero asumimos la responsabilidad de esperar una semana, quince días, lo que determine el estudio técnico por parte de los compañeros de la Corporación de Miranda para comenzar las clases. Muchísimas gracias. Bien.